Muy buenas a todos, primer día de otoño, aquí estamos con muchísimas novedades, pues vamos a ver, ¿por dónde empiezo? Pues aquí, al banco, como he estado haciendo en los últimos episodios, cada vez que termino, pues junto dinero y le pago al banco. Bueno, le he pagado 200.000 euros al banco y hoy por la mañana he cancelado todo el préstamo, fijaros aquí lo que me ha quedado, o sea, me quedaban algo de 30.000 euros, una cosa así, pues lo he pagado y me quedaron 159.000 y pico de euros, 160.000, vamos a ver. Lo cual es bueno porque dejo de pagar yo intereses de momento y es malo porque, bueno, no me alcanza para otras cosas. Fijaros aquí, 6.000 nos dan por los caballos, lo cual está muy bien. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Fijaros aquí, bueno, este lo he montado ahora a la mañana para ir a ver la granja y eso, por eso está marcando esto. Este vino muy mal de forma física, ha tenido 61, subió un 9%, tornaos ya están en 90 y estos dos en 100. Lo que digo, que cuando todos estos estén al 100%, digamos, el dinero tal vez, tal vez llegue a 10.000. Y en cuanto aquí a las ovejitas, fijaros, hay algunas que están preñadas, al menos hay 4, que yo creo que he visto, no sé si habrá más. A ver, ¿veis? Pues bueno, algunas de las Merino, que no me han dado lana, pero bueno, me dan cordero ahora. Y las Dorset, estas que bueno, era sabido porque son más rápidas para tener cría y eso. Así es que bueno, va aumentando. Aquí en lugar de 30, deberíamos leer 36, por lo menos. Así que bueno, ¿veis? Yo no he tocado nada, fijaros cómo está todo esto. Esto está así, tal cual. No le falta mucho, pero bueno, habrá que completarlo. ¿Qué más? A ver, yo me di con la PDA, fijaros aquí los campos cómo están. ¿Veis? Ya tenemos estos dos y este de aquí ya para cosechar. Este otro, pues bueno, ayer no lo sembré, tendremos que sembrarlo hoy. Así es que bueno, el tema de la cosecha, pues bueno, no tenemos cosecha ahora. Y además yo estuve midiendo con la PDA, ¿veis? Estos los estuve midiendo. Y estaban muy húmedos. Sabéis que tiene que tener 20% por lo menos, o menos, para poder cosecharlo. A ver, otra cosita más, la uva. Fijaros la uva, el precio que tiene. Vamos a ver, nunca estuvo este precio. Por lo menos, bueno, 732. Es un excelente precio. Así es que bueno, fijaros, fijaros aquí. A mí me las pagaron, creo, 718 las últimas, ¿veis? Esto, yo no sé, un día sube, un día baja, un día sube, un día baja. Pues bueno, así está, ¿veis? Pero hoy es el mejor día. Por lo tanto, como hay 12 pales, creo yo, 12 pales de uva, sería muy bueno venderla. Y fijaros aquí, ¿eh? Esto es la cebolla. Yo creo que hay ya como 5 o 6 pales de cebolla, si no hay más. Por lo tanto, habría que llevar todo y venderlo hoy, porque eso, bueno, es pasta. Vamos a ver. Vamos a mirar. Voy a cerrar la puerta aquí. Vamos a mirar, digo, el campo este de aquí enfrente, este de aquí, a ver cómo está. Porque yo lo medí, pero faltaban unos minutos para las 8. Y como, bueno, ya son las 9 y pico, pues bueno, va cambiando un grado más o menos por hora. A ver. Entonces, pues vamos a medirlo, a ver cómo anda. Pues fijaros, ya está en 19, en 19%. Es decir que ya se puede cosechar. Así que, bueno, habría que... La he ligado. Pues bueno, habría que ir a la tienda y comprar una cosechadora. Yo tengo en mente dos, pero bueno, vamos a ver. Fijaros esto que quería comentar ahora mismo. ¿Veis aquí? Esto es el, digamos, el porcentaje o la probabilidad de secado. Fijaros que tiene un signo más, para aquel que no sepa. Bueno, esto el juego hace un poco la velocidad del viento, un poco la temperatura, si está nublado o no. Y bueno, entonces los campos se secan más rápido o menos rápido. Esto hay que fijarse, por ejemplo, cuando hacemos seno y todo eso, pues es importante. Si bien puede cambiar, pues bueno, es importante. Así que bueno, vamos a abrir un poco aquí de puerta, porque ya digo que yo no hice nada de nada de nada. Oh, este ha quedado el brazo hidráulico para afuera. Vamos a ver. Y vamos a empezar a darle caña a esto. Me voy a montar aquí en el Fiat. Y vamos a ir a buscar la sembradora, porque voy a poner, fijaros, ¿veis estos dos tambores que están allí? Pues bueno, los traje con diésel, porque fijaros que el Fiat ya consume bastante. Así es que bueno, por las dudas, para no quedarme tirado, como no tenemos aquí bomba o surtidor, como le llaméis, para el diésel. Pero bueno, nada, traje eso para rellenarlo cuando llegue el momento y hacerle la mantención. Y bueno, aquí. Yo creo que la máquina esta estaba, si no estaba llena del todo, pues le quedaba, porque creo que habíamos plantado, yo planté, no sé, muy poquito. O lo puse antes de terminar y bueno, lo que se usó fue, era muy poco, ¿veis? Sí, bueno, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo antes de seguir, pues voy a parar aquí y lo voy a cambiar por colza. Yo quiero sembrar allá atrás colza, más que nada, porque bueno, tiene aguante ahora, ahora para el invierno. Y bueno, vamos para allá. Vamos para allá, la verdad que muchas, muchas novedades, muchas novedades. Esto marcha, viento en popa. Y bueno, y nada, vamos, esperemos ahora, vamos a poner un, tengo un, voy a, tengo la intención, vamos a decir que, a ver si me sale. Tengo la intención, yo, de poner un ayudante y espero que no la líe. Voy a empezar de este lado del campo para que siempre tenga, digamos, campo para sembrar de la derecha, porque estos buscan campo, ¿no? A ver dónde hay campo, dónde hay campo y bueno, si lo pongo al revés, tal vez se le termina el campo y el tío interpreta que no hay más. Así es que voy a comenzar de aquí y esperemos que, esperemos que lo haga todo sin, sin liarla. Para no tener que andar viniendo y eso, mientras hacemos otras cositas y vamos a comprar. Así que bueno, a ver, lo voy a alinear lo mejor posible aquí, ya me he pasado un poco. Pues nada, lo tiro para atrás y lo trato de poner, yo creo que ahí me puede valer. Lo voy a, lo voy a arrimar un, una miguilla para acá y bueno. Bueno, bajamos, encendemos, o encendemos y bajamos y bueno, ya está, contratado. A ver, venga, esperemos que lo haga bien. A ver, bueno, de momento va bien, yo creo que no tendrá problema en hacerlo, pero bueno, nunca se sabe con estos tíos, porque en verdad que... Bueno, más cositas, vamos a ver. Esto anda corriendo ya en la mañana temprano, que no vaya, ¿eh? Mis ovejitas, ¿ves? Ahí hay un palet. Hay un palet de cebolla y yo he puesto aquí, a ver, aquí hay 3, 2, 5, 6. 6 y el otro que se talla, que ya debe estar lleno, son 7 y si lo quito, pues llegaremos a 8. A 3.200 que está, no vean, son casi 25.000 euros ahí, ¿qué tenemos ahí? Y bueno, es un dinero para comprar lo que se necesite. Sé que no va a alcanzar, igual le voy a pedir al banco, pero bueno, lo que le pida, lo que sobre, luego lo devolveré y así, total, ahora mismo estoy en cero. Bueno, voy a meter aquí la cargadora frontal, así voy a por la cebolla, la voy metiendo en algún trailer y ya para llevarla toda junta, junto con la uva, ¿ves? Voy a abrir aquí un poco de puerta, porque hoy la verdad que no abrí nada, voy a abrir este aquí, aquí tenemos un trailer, este tiene los 8, ¿ves? Que bueno, está ahí ya para vender, esto también a 3.000, 3 por 8, 24, 24 allá y 25 allá, ya tenemos ahí, ya tenemos 50.000 y seguramente, bueno, esto rondará entre los 50 y 60.000 euros, fácil. Así que bueno, así que bueno, este, dinerito, dinerito que nos viene muy muy bien, aquí tenemos 4 más, ¿ves? Así que bueno, nada, yo voy a, voy a juntar la cebolla y nos vemos cuando termine. Pues muy bien, aquí estoy, me he venido con todo, fijaros, aquí tengo el trailer lleno, me he traído 8, 8 de cebolla y 12 de uva, he traído todo lo que había. ¿Cuál es el problema? Que esto, bueno, no se puede pasar aquí y descargarlo, esto hay que bajarlo uno por uno, a mano, no vale, no vale venir aquí con un trailer de esos, de esos automáticos, esos que cargan solo, pues las pones allí en el piso y ahí quedan, porque no, esto no se vende, pues ese es el único tema. Esto yo sé que es tedioso y va a llevar su tiempo, pero bueno, hay que venderlo, es una actividad más que hay que hacer. Me he traído todo aquí porque bueno, el FIA le puse el contrapeso para que pudiera aguantar, yo también quiero entrar aquí, ¿no veis que no entra esto? Yo, la verdad que a veces, vamos, que con el tema de que lo quería bajar y lo quería bajar, pues lo quiero meter en todo lado y lo estoy viendo, que no entra ahí, allá voy igual, así, vamos a ver. Esto digo que es tedioso porque hay que engancharlo uno por uno y bueno, y se lleva su tiempo y bueno, y que uno no la lee, que no tire alguno o que no se caiga y luego para darlo vuelta y toda la historia, bueno, vea, se venden muy rápido, muy fácil cuando se bajan, así es que yo siempre tengo una cargadora de esas pequeñitas, las New Holland aquí, que de hecho, hoy mismo vamos a comprar una que la voy a llevar para la granja, pero claro, para estos palets grandes de 4000 litros, pues no me vale, no me vale porque esa cargadora, pues si bien lo levanta, pues así como lo levanta, así se cae, se va para adelante porque es más el peso del palet en sí que el peso de la New Holland, es pequeñita, así que bueno, me puede valer por ejemplo, qué sé yo, un Fiat de estos, el más baratito de todos, lo tenéis aquí, con la cargadora y lo usáis para eso, para bajar, para no venir con uno de los tractores ya, con la cargadora y todo el rollo, que a veces hay que buscarla o se necesita en la granja, entonces, sé que bueno, es tenerlo aquí parado, digamos, es como, pero bueno, es una cosa más que hay que tener para bajarlo aquí, yo sé que esto es lento, así que bueno, adelantad el video o sentaros y y aguantadad, a ver, esto, este está, este está torcido y no quiero llegar, vamos a ver, que si se me cae, pues ya está, veis, se vende, se vende muy, 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 muy fácil, saco los primeros, los primeros de aquí adelante, pues ya los de atrás, en cuanto pille el primero, los demás, ya es mucho más fácil, pues ya estamos, a ver, la verdad que no está mal el precio de la uva, yo pensé que la uva iba a llegar a los 3.000 euros, oh, este, este, este me está dando guerra, a ver, con tal de que no se caiga, lo que pasa es que aquí, veis, el tractor sube y baja, y a veces uno lo pone a la medida, y parece que está, y luego baja, y no está, veis, pero bueno, ahí, ya está, pues muy bien, y bueno, yo pensé que iban, que iban a dar un poco más, que íbamos a pasar los 3.000 euros, porque yo llegaba a, a vender la uva por más de 3.000 euros, lo cual es bastante bueno, si se juntan, si se juntan algunos pales, pues es un dinero, va, va ayudando, va sumando, ahora, porque bueno, no estamos armados, y necesitamos comprar un montón de cosas, y eso, pues entonces, pues está mal, pero una vez que uno ya tiene la granja más o menos en funcionamiento, con todo, pues, va a ir renovando unidades, y para esas cosas, pues viene muy bien, y la cebolla, que bueno, la cebolla ya veréis, que seguramente, decía 3.300, si no recuerdo mal, pero, como eso sube y baja, pero siempre está en 3.000, al menos 3.000, de 3.000 para arriba, es raro que esté por debajo, se paga muy, muy bien la cebolla, la verdad que se paga muy, muy bien, sé que hay algunos mapas que han implementado la cebolla como un cultivo normal, no sé si habrá algún tipo de maquinaria, esas cosas, porque la verdad es que no, no, no lo he jugado, pues no puedo jugar todos los mapas que hay, pero, vamos a ver, es interesante, interesante, han agregado, han agregado unos cuantos cultivos, últimamente, en estos mapas, Sandy Bay, todos estos mapas que han, que han bajado una actualización, pues, le han agregado algunos, algunos cultivos, la mayoría son todos, fijaros como timbra la, la rueda del, del, del trailer este, bueno, espero que no se caiga esto, a ver, si yo lo he copiado, más o menos, decente, a ver, este va a ir a parar la mierda, a ver, ahí, 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 ahí está, a ver, a ver, a ver, ahí va, pues no estoy respirando para que no se caiga, a ver, pues ya está, el último, el último, los otros ya creo que van a ir más rápido, porque el trailer también es más, digamos, al ser, al no tener esa, esa subida, ya, algo tendré que hacer con estos trailers después, la verdad que, este trailer de aquí me gusta, me gusta, pero, es que es muy largo, la verdad, yo, no tenía idea cuando lo compré, que era tan largo, porque de esto hay, son los tres iguales, hay tres medidas, está este, que era el más grande, que yo lo compré, porque la verdad que son regalados, hay uno que es mediano, que supongo que tendrá, qué sé yo, le faltará el espacio, de atrás donde faltan los pales, y eso, digo yo, es que no, bien, 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 no sé, porque verlo así suelto, pues uno no lo puede medir, deberíamos tener los tres, a saber, cómo es, y el pequeño, bueno, es más o menos como el otro, así es que yo no sé si no los voy a cambiar, en un futuro no muy lejano, voy a hacer ahí un trueque, voy a entregar esto, y voy a sacar los otros, seguro, seguramente con poco dinero, a lo mejor dos medianos, podrían ir, sí, dos medianos, para transportar las New Holland y eso, pues no me, no me preocupa, porque tenemos el pequeñito, el que lleva, el que lleva la camioneta, que está allá en el garaje, ese, ese tiene, ese tiene para subir, ese tiene para subir, no un tractor, porque un tractor pequeño ahí no, 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 pues no, no, no le da el ancho para subir, pero sí las cargadoras, esas cargadoras, pues bueno, como son pequeñitas, en verdad que son muy pequeñitas, y si no, bueno, hay que comprarla y llevarla, que pasa que van a 18 kilómetros, y la tienda, digamos, no está muy, muy lejos, pero, vamos a ver, que tampoco está al lado, lo bueno que aquí no hay, no hay coche, no hay gente, no hay nada, entonces, bueno, ya esto casi, casi lo tenemos ahí, ¿eh? ¿Veis? La verdad que se va sumando, se va sumando una pasta, ¿eh? Poco a poco, se va sumando una pasta, la cebolla la verdad que deja mucho, podría haber sacado más, si uno lo tiene lleno de estiércol y de agua, y se queda allí con una cargadora frontal y espera un poco mientras hace algo por allí, y, la verdad que los pales de cebolla se llenan muy, muy rápido, muy, muy rápido, la uva ya veis que tarda más, los primeros sobre todo, después, ya cuando empieza a producir, ya, a veces, bueno, de un día para el otro, no digo que va a tirar los 8 que produce, pero casi, porque uno ya tiene menos tiempo y tiene que andar para arriba y para abajo, para la sembradora, cuando llega el momento de la cosecha y de sembrar y toda esta historia, pues, uno no puede darle, digamos, el tiempo necesario a todo, porque es como que, como que falta el tiempo, entre los caballos, por eso yo, caballos siempre tengo, pero no tengo más de 4 porque llevan su tiempo, también es una pasta, ¿no?, porque el 10.000, ¿veis?, este sí, este lo han pagado muy bien, este 3.200, bueno, está muy bien, 3.287, pues, muy bien, muy bien, la verdad es que casi, casi los 3.300 euros, bueno, lo que no completó la uva, pues, lo va a completar la cebolla, y, mientras tanto, el dinerito sigue subiendo, la verdad que esto, esto está muy, 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 muy bien, muy, muy, muy bien. También se paga muy bien la sandía, la sandía también viene en pallet, yo seguramente colocaré más adelante, ¿sí?, la mostaza, la mostaza, bueno, la mostaza yo creo que es el cultivo más rápido, se hace en el invernadero, y eso, pues, no vea, saca un pallet, trae otro, eso sí que, o sea, es rápido, pasa acá, y se vende a muy buen precio, en verdad, se vende a muy buen precio, ayuda, lo que pasa que, claro, bueno, hay que estar poniéndole agua y estiércol y viendo que, porque eso, cuanto se queda sin agua o sin estiércol, bueno, se llenó el lugar, eso es más pequeñito, tiene, creo que, cinco pallets largas, tiene el lugar ahí afuera, va alargando los pallets, y, claro, a medida que, una vez que se llenaron esos cinco pallets, pues, no genera más, hay que ir quitándolo, es como este, este se paga muy bien, pero genera solo un pallet, y si uno no lo quita, pues, no hay más cebolla, y entonces hay que estar pendiente de ello, pendiente de, de que, bueno, de cuando sale el pallet hay que quitarlo, porque si no, nos quedamos ahí sin nada, así que, bueno, ya falta menos, ¿eh?, ya falta menos, cuando, siempre y cuando, no la ligue, vamos a ver, esto, esto, bueno, hay que tomáselo con paciencia, para acomodar las cosas, es lo mismo que cargarlo, podría usar uno de esos trailers, de esos trailers que, que son de autocarga, el tema está que, bueno, después no se puede descargar el pallet, así con un, con un tractor, hay que venir aquí, descargarlo ahí en el piso, y de todas maneras hay que levantarlo con un tractor, o con la New Holland, o con lo que fuera, y, y meterlo ahí, ahí para venderlo, porque es que, si yo lo descargo ahí arriba, pues, el pallet no se mueve, queda ahí, y, y no se vende hasta que yo no lo levanto, y hago toda esta maniobra con, con un tractor, o con, bueno, con una cargadora, o lo que fuera, así es que, bueno, por un lado, está mejor el tema de los pallets y eso, porque es pasar por al lado y se van cargando solos, pues, y para descargarlo lo mismo, llegáis aquí, y lo ponéis ahí en el piso, y ya está, se apoya todo ahí en el suelo, y ya queda, pero, bueno, lo que ahorras por un lado, lo haces por el otro, y esto, bueno, a mí me da la sensación de que lo hace un poquito más, un poquillo más realista, si bien, todos sabemos las limitaciones del juego, pero, bueno, está mejor, sé que se pierde un tiempo hermoso, pero, bueno, a veces, a veces toca esto, que también está dentro del juego, y, y, bueno, y no queda otro, alguien lo tiene que hacer, a ver, a ver, el último, el último de los moicanos, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estoy? que no veo ya, a ver, bueno, vea, de primera, muy bien, el último, ya con este, de momento nos despedimos con esto, luego yo los iré cargando y los iré vendiendo a medida que vayan saliendo, por eso quiero también traerles un poco más cortos, o no tan grande, bueno, este mismo, este lo voy a dejar aquí mismo, aquí mismo, lo voy a dejar, me voy a llevar el mercedito, me voy a llevar el mercedito para allá, para cargarle la, la cargadora pequeña, la vamos a comprar ahora mismo, y, bueno, y ya elegir, ya elegir la cosechadora, ahora, yo la verdad tengo dos en mente, bueno, vamos a ver, vamos a ver por cuál me decido, digamos, las pequeñas, las comunes, no, a ver, quiero yo abrir esto y encuentro yo los botones, a ver, ¿cuál era? pues estoy tocando todos los botones y no los puedo bajar, ahora lo estoy bajando con el ratón, todo por no abrir la ventana de información, ¿sabes? pero, vamos a ver, ya los voy a tocar todos y voy a encontrar cuál era, si esto yo sé que sube y baja, yo lo he usado muchas veces, pues nada, vamos, vamos, vamos al lío, vamos a comprar esto aquí, primero, bueno, vamos a pedirle al banco, porque con este dinero no llegamos ni a la esquina, al banco, pues le vamos a pedir 250.000, 250.000, que así yo empecé, yo empecé con un millón 250.000 y tenía una deuda de 250.000, pues bueno, lo he pagado todo, así que ahora ya tengo 500.000, no veas, bueno, y lo que me sobre, pues bueno, lo iré cancelando para que no me cobren los intereses y eso, mis queruchas, si no, está siempre ahí, al pie del cañón, ¿te voy? A ver, esta y estas, estas dos, pues no están mal, puesta tampoco, pero veis carga poco, entonces, me queda, esta que sería una de las probables, veis, esta, esta, bueno, esta lleva bastante, el precio también es bueno, esta, claro, me gustan, pero fijar el precio, 285.000, vamos a ver, es mucha pasta, esta, bueno, y la otra medida que voy mirando, pues peor, y la otra sería esta, esta FEM, que no está mala, la verdad que no está mala, yo he usado una FEM, pero no era esta, no era esta, 220.000, no está mal, y los peines, creo que las dos tienen una diferencia muy poquita, bueno, esta es de la, de la activa, esta es de la, de la Massey Ferguson, veis, 50.000, y la de FEM estaba como por aquí, veis también, 50.000, 7.6, el ancho de trabajo, a ver la otra, cuánto era, pues 7.6 también, o bueno, los peines, digamos, son iguales, a ver, cuál tiene más potencia, bueno, esta, esta tiene, bueno, esta tiene y carga los 8.000, a ver, esta otra, pues tiene menos, un poco menos, aunque carga lo mismo, o bueno, nada, me voy a dejar de la vuelta, y voy a comprar esta, que no soy muy, no, no suelo usar mucho, le voy a dejar la estándar nomás, y ya la compro, no suelo usar cosechadoras Massey Ferguson, en verdad, pero bueno, luego la cambiaremos, y pasaremos a una más grande, y voy a, esta, esta hay que comprarla, hay que comprarle el carro, porque esta no viene con carro, y, a ver, el trailer este, para la cegadora, voy a comprar este normalito, el más pequeñito, lo voy a pintar del mismo color de Massey Ferguson, y, y a correr al campo, ya está, porque este tiene 7 metros, 7.60 o 7.40, no me acuerdo ya, bueno, ahora, a ver, esta, la de juguete, esta es muy barata, así que ya la voy a comprar, y le voy a comprar una pala, para limpiar las ovejas, y, y la cargadora fue un tapa a los pales, para los pales de cebolla y eso, pues anda muy bien, esta la vamos a pintar de rojo, yo siempre la pinto de rojo, para diferenciarla de alguna otra pala que pueda quedar ahí, igual, se notan, pero, por si las moscas, en el apuro, o esta también de rojo, hace el juego, y ya está, bueno, ya hemos gastado un montón de dinero, ya el tío contento, que ha gastado, a ver, aquí tenemos todo, maquinola, peine, está muy bien, vamos a quitar esta de aquí, de momento vamos a quitar esta de aquí, y, bueno, a ver si la, esta lo que tiene, está, está muy bien, porque, fijaros, casi gira sobre sí misma, es más, al principio cuesta, cuesta conducirla, porque uno gira de más, veis, con un toque, pues, se da vuelta, prácticamente, sobre sí misma, por eso me gusta, porque yo, tengo un gallinero, que, para quitarlo, para sacar los huevos, que, cuando uno pone un palet, si es a mano, pues no pasa nada, pero si uno pone un palet, el resto de las cargadoras entran, pero para girar, no pueden girar, a ver, hace, 400 maniobras ahí adentro, y me quedo corto, y, así todo, pues no la puede acomodar, en cambio con esta, pues entra y gira sobre sí misma, entonces, pues es mucho más práctico, y, bueno, y ya teniendo, teniendo la cebolla, y teniendo las ovejas ahí, para limpiar, y esto, pues esta maquinita va, va a usarse, no se gasta, digamos, que tener parado ahí, un tractor, que se necesita para otras cosas, o tener que ir, buscar la cargadora, esta ya está con la cargadora, como mucho se cambiará la pala, esto me, me, lo podía yo pillar con el brazo arriba de todo, bueno, vamos a ver, lo vamos a bajar, para hacerlo un poquito más, y ahora sí que sí, bueno, voy a subir esto, me voy a meter en la vista interior, para mirar donde pisan, donde pisan las ruedas, eh, para no liarla, ¿veis las ruedas? ahí está, sube, bueno, vamos, 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 que no tiene mucha fuerza tampoco, eh, a ver, esta, si es una rampa un poco más larga, pues capaz que no la sube, pero, bueno, ahí estamos, me he pasado un poquillo, de rosca, pero, la verdad que es muy práctica, a mí me gusta, suelo tener más de una, pero, bueno, a ver, y esta cinta queda por abajo, ¿esto puede agarrar algo o qué? Bueno, hay algunos que quedan agarrados igual, yo se las voy a poner, no creo que agarre nada, pero, si queda amarrado ahí, bueno, y si no, igual iremos despacio, ahora, vamos a hacer un, una especie de, de trencillo, hasta la granja, vamos a pedir la colaboración de, de alguno, de alguno empleado, para llevar, para llevar toda la maquinaria para allá, y bueno, al final, a ver, ahí estamos, este, este lo voy a dar vuelta allá, y lo voy a dejar mirando, mirando para cuenca, para allá, así es que, por aquí nomás, para darle lugar a la maquinola esta, porque, hay que, poner el peine allí, está buena, es grande, a ver, a ver el interior, yo la verdad que muy bien no la conozco, aunque son dos iguales, creo que esta tiene luces, ahí a ver, bueno, si, estas máquinas, por lo general, no vienen, los interiores, son medio, digamos, medio incompletos, no traen como las otras, las luces de giro, y, algunas si vienen un poquito más, pero, bueno, los interiores todavía falta mucho, está mucha tela, para, a ver, vamos a pillar este aquí, a ver el peine, si, si, si anda o no anda, ah, este si, veis, a ver, este, este, perfecto, muy bien, ahora, ahora viene lo complicado, ahora hay que ponerlo arriba el carro este, y, bueno, a veces, es que no, 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 no calzan bien, deberían, no sé, debería tener algo como para sujetarlo, una vez que uno los baja, porque, no es la primera vez que, que lo engancho, y se me, se me vuela uno por el camino, o bueno, aquí la suerte es que no hay, no hay, no hay coche, no hay nada, así es que, a ver, yo creo que, por ahí, no sé, por ahí está más o menos en el medio, a ver, a ver, ahí, más o menos, porque yo le he visto que se fue para adelante, a ver, vamos a quitarla otra vez, y, a ver, ahí, pues ahí ha quedado, ahí ha quedado, a mí me gustó como ha calzado, bueno, igual, no debería caerse, digo yo, ahora mismo ha calzado bien, pero, bueno, vamos a enganchar el carromato este aquí, este ha venido, como anillo al dedo, y vamos a ponerla por aquí adelante, ya la vamos a dejar preparada, para luego, bueno, ponerle un empleado, que la conduzca hasta allá, está guapa, la verdad que está, está linda, yo, la verdad que no, 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 no sé si he usado alguna vez, alguna de estas, me parece a mí que no, pero bueno, este, este lo vamos a usar, este lo vamos a usar para que dirija la batuta hoy, este va a ir al frente, porque este como no corre mucho, este va a 38, pues todo el mundo que lo siga esto, para que no se caiga nada, para no perder una máquina por el camino y eso, a ver, este lo voy a poner bien a la vista, y el dedo que lo estoy viendo ahí en el fondo, pues lo voy a dejar ahí, ahora mismo, voy a enganchar el Mercedes y todo, voy a salir con la procesión, y lo voy a poner al final de, al final de todo, ahora lo voy a dejar quieto ahí, para que no estorbe, para que no esté en el medio, porque si no tengo que darle vuelta aquí, y toda esa historia, pues bueno, nada, primero voy a sacar esto, este no tiene problema, este va bien, este, este lo voy a poner, ya mismo le vamos a contratar a la persona aquí, a ver, joder, que está a 25, para, 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 encima le daba al revés, a ver, bueno, ya está, menudo golpe le he dado yo a esta, mi maquinola nueva, bueno, a ver, encima le he dado, porque eso fija la distancia, ¿veis? este no me importa, si está a 25, porque el tractor no tiene nada, pero el otro, es que, no, no ve, no ve, digamos, no ve la pero, lo que ve, es el, digamos, la máquina en sí, ¿veis? esta, no hay problema, bueno, ya está, no pasa nada, el farming debería implementar, que, que los coches, los tractores y eso, pueden, sufrieran, cuando chocan y eso, que sufrieran desgaste, esto, me voy a doblar, voy a doblar yo así, bastante abierto, para que las maquinolas me sigan, ¿veis? porque, claro, vienen con todo eso atrás, y, bueno, y no quiero que pase nada, a ver, vienen todos los muchachos, o las chicas, no sé qué serán, sí, pues muy bien, o bueno, engancharé, como digo, el deus atrás, y, ya no iremos en caravana, para allá, para la, para la granja, nos vemos, venga,